Tome sus precauciones y usted esta mañana va a utilizar la avenida José María Izazaga, procedente de Circunvalación y concretamente a la altura de la avenida Pino Suárez. Y es que en este cruce se ha reunido un grupo de manifestantes, ellos son personas con alguna discapacidad, algunos son invidentes, los cuales con cartulinas, con algunas pancartas, están solicitando al gobierno de la Ciudad de México que mejoren la infraestructura urbana, porque simplemente para ellos es muy difícil poderse trasladar de un lugar a otro debido a las malas condiciones en las que se encuentra, componer los elevadores, los pasos a desnivel, porque simplemente para ellos se les dificulta trasladarse a su trabajo o alguna consulta médica. Al no recibir una respuesta, este grupo de discapacitados ha decidido cerrar la avenida José María Izazaga en el bloque de carriles de extrema derecha, suficiente para ocasionar un verdadero caos vial. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.